¿Qué análisis nos puede hacer de este gran empate del sillo a Fulkechuk? El equipo fue un buen partido, se plantó, podía haber ganado el partido por la situación que generó, no sufrió prácticamente en arco propio, con el rival de la jerarquía que jugamos, me pareció un paso adelante. Mister, decía usted en su llegada que hay que jugar cada vez mejor y hoy se ha jugado muy bien, ¿no? Sí, estoy feliz porque el equipo disfrutó y porque se plantó jugar en un lugar donde es muy difícil jugar y lo jugó con mucha tranquilidad y con jerarquía. Mister, le hago la última. ¿Marcado ha sido cansancio? ¿Alguna molestia que se pueda decir? No, no, más de todo cansancio. Acumuló dos partidos y estaba muy cansado. Muchas gracias, Mister. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Sensaciones después de un partido muy trabajado en el que apenas habéis sufrido y en el que habéis conseguido un punto que no alivia la clasificación pero que sí seguramente sirve muy bien para las cabezas, ¿no? Sí, la verdad que las sensaciones son muy buenas porque el equipo creo que ha merecido más. Hemos tenido muchas oportunidades, el equipo ha insistido, un gran trabajo, una gran actitud, muy unidos y yo creo que esa es la manera para seguir. Está escogiendo rápido las ideas que os está queriendo trasladar Jorge Sampaoli, ¿no? Sí, creo que el equipo está en la línea y está trabajando y entrenando muy fuerte con los conceptos que el míster nos transmite y creo que, como te digo, la actitud de hoy se ha visto que ha sido muy buena y hay que seguir. Jesús, dos partidos, te pregunto por un compañero por marcado, dos partidos que ha jugado, ¿os da más seguridad tras la incorporación del brasileño, verdad? Bueno, yo creo que todos estamos aportando. Es un jugador muy importante y todos los que estamos saliendo pues estamos dándolo todo. Yo creo que esa es la actitud y creo que, como te digo, el partido de hoy yo creo que es una gran imagen para seguir. Por último, Jesús, ahora tres días a Mallorca a recuperar la senda de la liga donde faltan puntos. Sí, como te digo, yo creo que el partido que hemos hecho hoy es la manera, seguir entrenando fuerte, dándolo todo porque así yo creo que vamos a seguir y ir en la línea, como te digo, para conseguir más puntos. Jesús, muchas gracias, buenas noches. A ustedes. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Un punto que, más allá de que no solucione en gran parte la clasificación, pero muy importante para las sensaciones del equipo. Sí, yo creo que hoy hemos visto ya un poco más de mejoría, ¿no? Sí que es verdad que estamos cogiendo poco a poco las ideas del míster, que es verdad que no hay tiempo porque jugando cada tres días es un poco difícil, pero creo que poquito a poco se ve que estamos mejorando, que estamos cogiendo los conceptos que él quiere y creo que, bueno, que a pesar del empate no hemos podido ir con la victoria también. Las dos partes, la primera y la segunda, dominando el equipo y qué pena, esa única llegada quizás, ¿no?, de ellos para empatar el partido. Sí, yo creo que, sinceramente, no recuerdo que hayamos sufrido, ¿no? Yo creo que ellos no han tenido ocasiones claras, que no han dominado tampoco, creo que hemos hecho buena presión, que hemos salido bien con la pelota y, como te he dicho, hemos tenido nuestras ocasiones para ganar el partido, pero, bueno, hay que meterla. Una hora de juego de Suso, ¿qué tal? Reencontrando sensaciones, ¿no?, después de mucho tiempo de inactividad y poco a poco, ¿no? Sí, ya me voy encontrando mejor, ¿no? Yo creo que lo dije también, que me hace falta también más tiempo de juego para ir siguiendo esos pasitos, ese ritmo, pero me estoy encontrando muy bien y estoy muy contento. Suso, muchas gracias. ¿Has vuelto a saltar al campo? ¿Qué tal esas sensaciones tuyas en este partido? Bueno, duro, porque mucho tiempo sin jugar. Estoy intentando recoger dinámica y estar bien físicamente y estoy seguro que cuando un jugador está bien físicamente puede hacer la diferencia. De todos modos, se te ha visto bien moviéndote entre líneas, combinando con tus compañeros, incluso una llegada al área, aunque eras fuera de juego, pero, bueno, te has plantado ahí también. Buenos momentos tuyos, ¿no? Bueno, sí, estoy intentando estar preparado y no mucho tiempo sin jugar, desde el año pasado tampoco. Esos son mis primeros minutos de verdad y espero continuar a ganar minutos y empezar a jugar más y hacer la diferencia. ¿Qué te ha pedido Sampaoli, Adán? ¿Qué quiere de ti que busca el entrenador argentino? Bueno, creo que muchas cosas. Al final, en el entrenador siempre, cuando es nuevo, no te conoces bien o cualquier cosa, pero tú como jugador tienes que estar preparado e intentar hacer las cosas bien. Y estoy seguro que si lo haces bien vas a tener la oportunidad. Adán, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.